Jugar con tierra El fumado de Coelén, el maicillo de Zacarán, la altura de Carama, campo de fuego en la cima del Cerro Caracol, canchas y metros cuadrados, donde el rey que viva el chalo, delantero del flecha, y celebraba como Diego y Caceli con el puño en alto, posesionado del territorio de 120 por 90. En esas tierras donde se llora, se abraza, se grita, se guapea, se ama, gane mucho y no hablo del marcador, que en el barrio no existe. Yo sí jugué con tierra, en los ojos, en las rodillas marcadas con sangre y cicatrizadas en la piel.